Mi nombre es Antonio Budia, soy responsable de la división de productividad en Microsoft y hoy estamos aquí para presentaros el nuevo Office. Hoy presentamos en particular las nuevas aplicaciones de Office para Windows en escritorio. Estamos hablando de las nuevas versiones de Word, Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint o aplicaciones nuevas como puede ser Sway para edición de información en tiempo real, multimedia y de manera presencial. Estamos hablando de un volumen de innovación importante. Hablamos de que el nuevo Office es más social, es más personal y es más inteligente. Es más social porque se inserta y se introduce con toda la novedad que hay en redes sociales tanto externas como internas. Es más social porque nos permite trabajo en equipo en tiempo real, coeditar documentos en tiempo real y ver cuáles son los cambios que están realizando terceros. Nos permite saber quién está cambiando esos documentos. Nos permite, en resumidas cuentas, vivir en un mundo que hoy en día demanda y genera esa necesidad. Estamos hablando de que es personal, nos permite integrarnos con aplicaciones como puede ser Cortana. Cortana es nuestro asistente personal que trabaja para hacernos la vida más fácil. En el nuevo Office, Cortana habla con Outlook y nos ayuda a gestionar nuestra agenda de una forma más natural. Y hablamos también de que el nuevo Office es más inteligente, nos permite tomar decisiones de una manera más sencilla, nos trae la información que necesitamos en cada momento con aplicaciones como Dell, que nos ayuda a navegar dentro de la complejidad de una organización. Pero sobre todo nos ayuda a que sea de una manera más natural y sencilla. En definitiva, hoy presentamos el nuevo Office. La forma más sencilla, a través de suscripciones de Office 365. Si nos vamos a los usuarios de casa, vosotros mismos, hoy más de la mitad de los usuarios en España están optando por la opción de nube y tienes ventajas como es estar siempre al día con la innovación que hoy estamos trayendo sobre la mesa. Pero no solo eso, sino tener espacio ilimitado o tener la capacidad de tener integración con servicios como pueden ser Skype. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!